Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo, mi familia se encuentra conformada por mi esposa Jenny, mi hijo Alejandro Gaviria. Quisimos hacer este video para que mucha gente nos viera y viera a mi hijo y mostrar la situación en el momento que estamos viviendo. Yo quiero pedirles una ayuda, una colaboración a todos ustedes. Para mi hijo Alejandro, ya que él nació con una discapacidad en sus bracitos y en sus pies, unas malformaciones, en el momento se nos ha sido un poco difícil en nuestra vida porque todo está enfocado en las recuperaciones, en llevar al niño a las citas. Ha sido un poco difícil con eso, pues queremos que a ver si una persona o no sé, a donde quiera llegar este video, que nos colaboren para nuestro hijo, pues que él pueda tener una estabilidad, no sé, una vivienda con estudio, con terapias, donde él pueda tener una vida mucho mejor. Esto es lo que les queremos mostrar. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. ¡Vamos! ¡Dios te diga! ¡Dios te diga!